Hola Hola mi gente bella como estan? esperando que se encuentren muy bien donde quiera que nos esten acompañando pues decirles que aqui andamos es la playa por el momento pero estamos habitados en un rancho celeste celeste un rancho muy bonito primera vez para mi venir a conocerlo y esta bien bonito aqui andamos con la amiga Ruth ella nos dijo pues vamonos para el rancho y nosotros bien enojados y por el momento por aqui salimos un rato a caminar en la playa es que mi amor es linda aqui estamos disfrutando con grupo FN y como en familia verdad todos este por el momento estamos de vacaciones porque pues cuando se puede cuando hay que trabajar hay que darle duro a las cosas porque asi es la vida porque honestamente desde que vino a El Salvador ya no habiamos salido hasta esta vez entonces creo que el motivo del video es porque va a ser una entrega va bien si asi es va a ser una entrega vengase mi amor como va a ir para allá asi que espero que nos acompañe en este video miren la Isamata esta señas que anduvo ahí dele a guardar el sobaco a su mami quiero ver quiero ver quiero moler el sobaco que huele a mar papá esa quiere le gusta la cachucha que lindo póngasela a usted póngasela le queda mami le queda le queda ella no da señas dice bueno pues como les comentamos verdad como les comentamos el amigo Macario le envio una bendición que a mi hermana muchas gracias por hacer esto por mi hermana yo se la voy a entregar de que este tengan esta la cama en lo que cuentan mi yuyuyo yobo y decirle ahí al amigo al amigo Macario que si no le contesto los mensajes porque me estaba escribiendo es porque mi teléfono se me se le murió si porque no vayan a pensar mal verdad que no les quiero contestar si es por eso no me moría le voy a bajar anoche se murió murió así que por eso el motivo es que no le podría estar por el momento así que miren que bonito se ve el panorama el paisaje tan chulada el cielo como está bien bonito vayanse con su tía miren miren allá allá andan jugando pelotita miren 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 el chichí donde anda miren miren donde anda el chichí mi amor miren 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 anda ya reclamada no se echó aquí volado no porque mire yo no lo sigo en serio, mire como ando rojo, ando mire, como yo le estaba chiflando a Mateo ella chiflele a Mateo hija chiflele a Mateo chiflele, chiflele chiflele tírenle un beso a las chicas aquí ve, a las chicas, tírenle un beso chicas, dígale ah, si, ya vino chichi, ya vino bueno, entonces, como les comentábamos aquí andamos un rato disfrutando, y aquí le voy a hacer la entrega a Diana de 70 dólares a mi hermana que le envía al amigo Mac este, si no les cuente ya sabe por qué y, muchas gracias y lo demás, pues, que envió Diana hasta un poco más de salud de cosas de mujeres entonces lo voy a ocupar para un chequeo y muchas gracias ya que, pues, llegó eso se va a ocupar en eso muchas gracias son 70 dólares 20, 40 60 y 70 voy a comprar, mi amor ¿dónde vamos a ir a comprar, mi niña preciosa? pan ¿dónde vamos a ir a comprar, mi amor? pan pan pan, mi amor ay, qué rico con café bueno, yo creo que ya mi hermana ya le agradeció pues, pero si le va a volver a agradecer que le agradezco sí, pues, ahí, pues, decirle que muchísimas gracias y que Diosito me lo bendiga por esta bendición, pues, que me ha mandado que Diosito se lo multiplique así es gracias, gracias por todo un lindo atardecer, miren para que venga a disfrutar para que venga a disfrutar rancho celeste aquí se alquila por ahí, pues puede contactarse con nosotros al número 60 23 0332 exacto Diana le puede responder y se le pasa el número del amigo y ya usted habla sobre el precio y está disponible para su familia el rancho tiene cuatro habitaciones grandes está muy bonito aire acondicionado muy bonito este, Alejandro que es el cuidandero es un personal bien amable sí, es bien atento bien amable chíbele pues y lo atiende chíbe súper bien a uno está bien ahí atento a lo que uno pues se le pueda chíbele mi amor chíbele si quiere venir a pasear un día en familia o venirse a quedar la noche también puede hacer sí también recomendamos está bien bonito bien cómodo recomendado dice Diana vamos a ir a comprar mi amor ya lo vamos a ir ahorita para adentro y pues decirles también que las mareas están bastante altas como pueden observar hasta donde ha llegado el amor sí, eso estoy viendo hasta ahí ha llegado hasta ahí ha llegado hasta ahí ha llegado por lo visto ven ha saltado manos de los ojos porque si ven la carne trae así porque pero imagínese que esta ola llegó hasta ahí esa ola sí fue grandota pues grande ¿para dónde va esta patita? ¿para dónde? pero esta ola está muy bonito andar disfrutando como pueden ver andan disfrutando las familias así que vamos a despedir este video muchas gracias bendiciones emociones emociones eso bueno eso